El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva. De nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando los pescados, todo lo que quisieron. Después de todos, de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente al ver el signo que Jesús había hecho decía, Este en verdad, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña el sol. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. Hemos meditado dos de varios signos de resurrección. El primero que meditamos, y para mí uno de los más importantes, es la misericordia. ¿Cómo saber que estoy viviendo la resurrección? Porque tengo misericordia. No soy juez, ni soy verdugo. Porque la miseria del otro toca mi corazón. Y lo que encuentra mi corazón, lo que encuentran en mi corazón, por las miserias del otro, es lo que yo he encontrado en el corazón de Dios. O sea, me lleno de lo que mi miseria toca el corazón de Dios. Y me lleno de eso para que cuando la miseria del otro toque mi corazón, yo pueda dar lo que recibí de Dios. Eso es un signo de resurrección. Se hablaba de prodigios que hacían los apóstoles. Milagros. Sanación de enfermos. Resucitar muertos. ¡Wow! Eso no es lo espectacular. Eso es temporal. Pero la misericordia, eso sí es. Un signo hermoso. Otro signo que habíamos meditado en el transcurso de las prédicas de la semana, es el signo de la fuerza, del valor, del coraje, que nos da la resurrección para enfrentar todo aquello que antes nos daba miedo. Y no me refiero a enfrentar a la suegra. No, me refiero al valor de obedecer. No me le mueva, por favor. Ya me le bajó demasiado. Sí, ahí un poquito. No, ahora menos. Ya estaba bien, monjita. Bueno, vamos a ver. Es que ya me lo moví. Precisamente por eso le estaba. A ver si puedes bajar negrito a acomodar el audio. Porque no sé si me lo tienen muy abajo allá o muy arriba. Y aquí se satura mucho con las bocinas. Bueno. Ya está, se me olvidó en qué estaba. Es que me lo movió exactamente en el momento de la prédica. Sí, estábamos en los signos de la resurrección. Hablamos de la misericordia. Y el otro es el valor. Porque los discípulos, Pedro y los apóstoles, eran cobardes. Acuérdense, ¿cuáles eran? A pesar de que se había dado la resurrección, estaban encerrados por miedo a los judíos. Estaban encerrados. Y llega un momento en donde ya no más, a tal grado que los mandan encerrar y cállense, cállense y ya no más. Y ellos dicen, pérense, juzguen ustedes a quién debo de hacerle caso. A Dios o a los hombres. Esa fuerza que van a tener. Ese es el segundo signo, por decir, de la resurrección. En donde ya no me preocupa, ya no me afecta o no me interesa quedar bien con los hombres. Y donde antes yo no era capaz, ahora lo que me interesa es quedar bien con Dios. Tercer signo, nos lo presenta hoy la palabra Dios. Tercer signo de la resurrección. ¿Cuáles? Vamos a empezar con un discernimiento hermoso que hace un hombre. Gamaliel. Gamaliel hace un discernimiento que va a ser pauta para que meditemos el tercer signo. ¿Cuál es este discernimiento? Lo que hago tiene valor eterno o temporal. Así de fácil. El discernimiento que hace este hombre nos da la pauta para poder descubrir si yo estoy ya viviendo los signos de la resurrección o me estoy haciendo tarugo. Viviendo mi catolicismo bien tranquilo. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Obviamente siguen los judíos, digo los apóstoles, están presos. Les han ordenado callarse. Oíamos días anteriores que los metieron a la cárcel. Salieron en la noche, un ángel los dejó salir. Y en lugar de salir corriendo, lo que van a hacer es volver a predicar. Volver a salir a esa acción, ir al templo y estar hablando. Los buscan en la mañana, ya no están. No, pues los que los tenían presos, están otra vez predicando. Tráiganselos. Fueron los soldados. Se los trajeron de buena manera porque tenían miedo a la gente. Y les volvieron a decir, hey, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lo hacen? Entonces, los sacan para deliberar qué se está haciendo. Y Gamaliel, uno de los meros, meros jefes, fariseos, saduceos, no sé qué sería. No se me acuerdo qué dice. Es doctor, perdón, doctor de la ley. Sacan a los apóstoles y él les empieza a decir, tengan mucho cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Y hace un discernimiento hermosísimo. Ha habido otros hombres que han querido hacer revueltas. Y menciona a dos de ellos, Judas, ¿sí? Y Teudas y Judas, dos hombres que tenían sus seguidores. Y hacían algo, entre comillas, bueno, liberar al pueblo judío de la opresión. Y estaban levantándose en armas y hicieron. Y ya tenían muchos seguidores. Y resulta ser que los mataron. ¿Dónde quedaron sus seguidores? Desaparecieron. Y él les dice, hey, es bueno, no lo dice, pero lo va a entender. Este hombre está muerto. Y están sus seguidores. Si es obra del hombre, va a desaparecer, no se angustien. Pero si es obra de Dios, no vaya a ser que ustedes se estén poniendo en contra de Dios. Ese es el discernimiento que para mí es un signo hermosísimo. Que nos va a ayudar a nosotros a discernir si estoy viviendo la resurrección. O estoy pasando mis vacaciones, pero no estoy viviendo. No, la resurrección no ha incidido en mi vida, en mi forma de vivir, en mi forma de pensar. Porque lo que hago no lo doy en función de la trascendencia. No le doy la importancia de hacerlo trascendente. Pero ¿cómo lo puedo hacer, padrecito, si yo no predico, si yo no soy sacerdote, no soy monjita? Tengo que lidiar con mi marido, tengo que lidiar con mis hijos, tengo que lidiar con mi enfermedad. Ah, eso es lo emocionante. Hacer de lo simple o de lo sencillo, trascendente. Si tú lo haces a tu nombre, no sirve. Pero si tú lo que haces, y eso es sencillo, lo haces en nombre de Dios, para la gloria de Dios, lo haces trascendente. O sea, ya no es solamente hacerlo por ti o para ti. Sino que eso sencillo que tú estás haciendo, lo estás trascendiendo a la eternidad. Un ejemplo, los papás con los hijos. Un orgullo, un orgullo así de un papá o de una mamá esa, sus hijos. Y se le daba una importancia a la descendencia. Porque su nombre no será borrado. Su semilla, su ADN permanecerá. Será, incluso en el pueblo judío, esa era la idea, ¿no? Era una bendición el tener hijos. Pero aquí lo interesante es, ¿cuántos papás no quisieran que sus hijos siguieran sus pasos? Y es natural, ¿no? El papá médico que alguno de sus hijos fuese médico. El papá que tiene un negocio y que quisiera que sus hijos, cuando ellos falten, siguieran el negocio, así como que en esa, en esa posteridad de dejar algo. Y está bien. Pero el problema es que eso es temporal. No es lo mismo hacer eso, pero con la trascendencia de ofrecido a Dios. Cuando tú te mueras, porque te vas a morir, ¿tus hijos estarán trabajando en lo temporal o en lo eterno? ¿En la trascendencia de la vida eterna o en lo temporal? Esto, de aquello, de la preocupación, del trabajo. Que no es que sea malo, o sea, no se trata de aislarnos de la vida cotidiana. Porque no podemos, somos seres humanos, aquí vivimos. Tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que partirnos el alma. Pero no es lo mismo hacerlo en nombre de Dios, por Dios, que hacerlo a mi nombre. No es lo mismo poner un granito de arena en la obra de Dios, que poner un granito de arena en mi proyecto, en lo que yo hago. Esa es la gran diferencia entre uno que está viviendo la resurrección y uno que todavía está diciendo, hay cosas que tú dirías, pues no tiene caso que haga esto porque ¿en qué va a servir el que yo tenga tanto o el que para la obra de Dios hay, no? Entonces, cuando uno empieza a meditar si lo que estoy haciendo tiene ese valor o puede ser utilizado en el proyecto de la eternidad, en el proyecto del reino de Dios. Y si no, pues dices, no, pues ni alcanzo esto. Entonces, se concentra uno en las cosas cotidianas, a veces no extraordinarias, pero sí cotidianas, pero que podemos ofrecer, que podemos entregar. Ahora, ¿cómo se da esto? Sí, 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 ese sería un signo importante. Que todo lo que hago, por simple que sea, tiene o le doy la importancia a la eternidad. O sea, se lo ofrezco a Dios para la eternidad. El lavar, el cocinar, no es lo mismo hacerlo que hacerlo en ese sentido, en ese ofrecimiento. Empiezo a entender que mis acciones aquí en la tierra pueden tener un valor eterno. Esa es la gran diferencia. Ese es un signo de una persona que ha vivido o está viviendo la resurrección. Si no, pues seguimos solamente en lo temporal. Sí, pues creemos en Dios, sí, pues sabemos que hay vida después de la muerte, sabemos que está el cielo, pero no, concéntrate en lo de ahorita. Esto es lo importante. Y ahí es donde nos perdemos. Ahora, algo más concreto, el Evangelio. Es interesante. El Evangelio nos presenta lo que se conoce como la multiplicación de los panes y de los peces, de los pescados. Vamos a ver la realidad. Jesús ve que hay mucha gente que lo está siguiendo. Y se da cuenta que, pues, mucha gente para alimentar. Dice que pregunta a alguno de sus discípulos, a Felipe en concreto, ¿cómo les vamos a dar de comer a todos estos? El planteamiento es sencillo. Dice la palabra de Dios que él ya sabía lo que iba a hacer, pero necesitar algo muy interesante, lo temporal, para hacerlo trascendental. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Le pregunta a uno, como diciendo, te pregunto a ti, Juana, para que me conteste Juana. Hace un planteamiento, ¿cómo le vamos a hacer? Y dice Andrés, el hermano de Pedro, ¿o quién es? Sí, es Andrés. Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene dos panes y cinco panes, dos pescados y cinco panes de cebada. ¿Pero qué es esto? Esa es la trascendencia. Hacer de lo ordinario algo extraordinario. Yo te lo presento, yo te lo ofrezco, no tengo tanto, no tengo esa capacidad, no tengo ese amor, pero yo te lo ofrezco y el Señor lo multiplica. El Señor lo va a hacer que perdure, que sea suficiente para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer, pero estás dando tu parte humana, temporal, limitada, carente. ¿Qué puedo hacer ante esta realidad de mi matrimonio? Tú pon tus panes, tú pon tus pescados con la conciencia de que Dios puede hacerlo, de que va a hacerlo, pero necesita tu participación, necesita esa entrega, esa entrega de tu parte para que la resurrección tome fuerza en tu vida. y entonces, fíjense que interesante, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, puede tener un valor eterno. El que está enamorado, ¿qué es lo que hace? Todo lo hace por ese amor, ¿sí o no? Se baña, por él, se arregla, por ella, o tiene, ay, ¿cómo quisiera que estuviera conmigo? ¿sí o no? Desgraciadamente eso dura mientras son novios, ya después de casados, decía un maestro, ¿cuál es la receta para que se acabe el amor? Dice, el matrimonio. ¿Por qué? Porque, pues ya se acabó, no, no el amor, perdón, el romanticismo, ¿sí? Pues ya qué, ya para que la conquisto, pues si ya la tengo, ¿sí? Es curioso, mientras son novios, sacan lo mejor y esconden lo peor. Y ya que se casaron, sacan lo peor y esconden lo mejor. ¿Quién los entiende? Pero esa es una realidad. Qué hermoso es cómo el Señor nos presenta la posibilidad de descubrir y de vivir la resurrección en nosotros. son tres los que llevamos en el transcurso de esta Pascua. La misericordia, el valor, la interesa de hacer lo que tengo que hacer sin buscar agradar o aceptar a los demás. Y tercero, sentido de trascendencia. Ahí es donde veo santos, por ejemplo, de la talla de Santa Faustina Kowalska o Santa Teresita del Niño Jesús. Dice, nunca salió del convento y es patrona de las misiones. Como una monja de claustro que nunca salió fuera de su convento, ahora es patrona de las misiones. Sentido de trascendencia. Como una persona que se dedica nada más a trapear, a lavar choninos, a preparar comida, puede ser santa. Santa, esta, ahí, la que es Madre Blanquita, su Rita de Acacia, Santa Rita de Acacia, que le tocó un marido. Si ustedes se quejan de su marido, conozcan al marido de Santa Rita de Acacia, ese sí era macho, macho menos, ¿no? Pero, y ella desde esa realidad supo trascenderlo. O sea, ya nuestro sentido no es solamente, o sea, no quiere decir que nos vamos a elevar espiritualmente sobre los mortales y ya no vamos a sentir y ya, no, no, pérense, vamos a caminar en medio de toda esa realidad, pero ya con una visión, una visión que no podemos perder de vista. Y esto hay que estarlo actualizando. O sea, la resurrección es algo que sucedió y ya lo traigo puesto. Esto es algo que tengo que hacer todos los días. Actualizar esta vida de gracia, esta resurrección que Cristo ha venido a traernos, a darnos, a transformarnos para que nosotros demos signos para nosotros y para los demás de que Cristo no está muerto. Qué fácil es decirlo y hasta ponemos letreros. Dios está vivo, Jesucristo ha resucitado, aleluya, gloria a Dios, pero lo vives. ¿Se te nota? O esas caras de guaracha aplastado que traemos, esa angustia, ese dolor, esa tristeza, ay Padre, ay Padre. O sea, la resurrección no te quita eso, pero te da algo muchísimo más grande que eso. Si no lo hemos vivido, es tiempo, pirámoslo, es una gracia de Dios y viene de la experiencia de la relación con Cristo que ha muerto y está resucitado. Esto no se puede adquirir solamente por un conocimiento intelectual, es una relación, es una experiencia viva, transformante, maravillosa, que te hace dar síntomas. Cuando empecé estas prédicas, no las preparo, salen y es interesante, el primer ejemplo que yo ponía es cuando una persona está enferma médicamente, tiene síntomas, yo soy médico, una persona está enferma del estómago, ¿qué síntomas puede tener? Diarrea, vómito, estreñimiento, dolor, temperatura, náuseas. Entonces, sabes que está enfermo. Pues imagínense los síntomas de la resurrección, estás infectado, estás infectado de la resurrección y se te nota, se manifiesta en tu vida. Pidámosle a Dios humildemente que cada vez más y más podamos vivir la resurrección, no solamente el tiempo de Pascua, es un estado que tenemos que ir viviendo y mediten sobre ello, está la misericordia, está el valor, la entereza, la fortaleza para hacer todo en nombre de Dios y es cuando yo meditaba el poder del nombre de Jesús, así hay unas de las prédicas que salieron esta semana, no de la semana pasada, ¿sabes? A nombre de quien hace las cosas, no es lo mismo hacerlo a tu nombre que hacerlo a nombre de Dios y el ejemplo que ponía, vamos a suponer aquí mi compadrito que está en la banca, le están haciendo bullying y llega un amigo que se hace, una persona que se hace su amigo se llama Jesús o Pedro o Juan como quiera y vence al que le está haciendo bullying y le rompe el hocico y cuando quieran volverle a hacer bullying que va a decir te voy a echar a mi amigo Pedro, no, no, todo está bien, no me meto, es el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se sintetiza toda la acción salvadora de Dios por eso dice la palabra de Dios al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y no se nos ha dado otro nombre por el cual seamos salvados cuando se le cuestiona a Pedro en nombre de quien hace y con que poder con que auto y empieza a nombre de Jesús que ustedes hicieron y esto y esto hay signos hermosos de resurrección pero mientras estemos más centrados en mi dolor en lo que me hicieron y estás sintiendo lástima de ti misma de ti mismo y no aceptas la resurrección desde una muerte que tú tienes que vivir no me refiero solamente a la muerte al final de tu vida sino una muerte a veces a lo que quiero a lo que deseo para que Cristo empiece a vivir en mi y hacer su voluntad a veces no nos damos cuenta que si estamos en esas situaciones porque nosotros nos hemos metido porque no hemos tomado decisiones en la trascendencia hemos tomado decisiones en el temporalismo en el ahorita y ahora sin ver esto me acerca o me aleja a la trascendencia a la eternidad no es solamente la ahorita es difícil esto hay que irlo ejercitando hay que irlo desarrollando pero si no tengo conciencia de ello pues menos lo voy a hacer pues que esto sea el tercer síntoma de resurrección ojalá y nos infectemos con la resurrección de Cristo presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes gracias gracias Gracias.